No voy a repetir ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que esto ahora no es para jugar a rante de gente ¡Matiuni! ¿Qué significa peace? Ah... Ehhh... Perfect... Y... ¡Hi vaak! Claro, sí, esa era peace. Perfect y... Sí. Ah... ¡Mariano! ¡Uy! Estoy con papita, nuevo! Jugar con papita está bendecido, mano. agradecido con el de arriba la bendición también decima la nueva parte de mi canal los dios están de mi lado el votito el potito y la primera vez maldito tranquilo príncipe piensas que voy a ir a la runa papi no voy a ir a la runa mira pemaso ah sigue, sigue voy a atepar medio bueno no hay culpa señor agradecido con el de arriba papita arriba esta metiendo esta para pinga este no es papita, este es para pinga si, si carajo, no meten, no meten, no meten no, no no ahhh mira pego no 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 casi ogni ching i ¡Oh! Siento de maná, siento de maná Sigue, tío Ya fue 3 Cancelé, cancelé a alguien No tengo ganas, no tengo ganas ¡Ay! Me cayó la romana de VR, ¡Dios! Muy bien Me ciego, me ciego ¡Qué suertudo soy! ¡Almeida! ¡Almeida! ¡Ya! Es buena mecha, es buena mecha ¡Sigue, papi ya! ¿De verdad? ¿De verdad? Le metí misil Ojalá que siga con la urnaca ¡Eso a su madre! ¡No, Monty, no die, por favor! ¡Espérame! ¡No, Monty! ¡Espérame! 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 ¡De verdad! ¡Espérame, mi la espalda! ¡Espérame! ¡Si! ¡Espérame! ¡Puede controlarlo! ¡Espérame, mira! No tiene mana, no tiene mana el Thor. La honra, la honra. Bien, no da vida, no da vida, no da vida. Puede ser que lo mate el buen tía. Está manchado ese buen. Esa es la que no se la mata. Es a sumare. Dime el problema. Me vengo. Si se puede gente, si se puede. Tres, tres, tres. Hacia abajo, hacia abajo. ¿Seguro? Sí, sí, hacia abajo. Se mostró el mar, subimos. Lo puedo chacar. Mira, son, son. Tv? 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 No. Gran ult, eh. No, 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 no. No, 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 no. No tiene mano, no tiene mucha mano. Ayuda, ayuda. Tv? Por el Thor. Por el Thor. Por favor, por favor. Bien. Tiene BKB, tiene BKB, tiene BKB. Ciego que no. Tv? hu? Tv Ibrota. Ahí va a usar BKB. Tv? 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 Tv te cuando se centra. Tv? 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 Tengo reje, sigue nomás, sigue sigue Te vas a ir bujando Te vas a ir bujando Voy para atrás de ahí ¡Oh! ¡Bonte! ¡Mueve en este mierda! ¡Sigue! Se apagó, se apagó Te va a seguir este, vamos ¿Tiene algo para el Storm? ¡Ay, ay, ay! Ganaste el champion a vos, Oracle, todos te van a buscar a vos, todos te van a buscar Si hubiera que no haya ganas ahí ¡Vamos de aquí! Tengo que pasar el KB ¡Ojo a Oracle! ¡Ojo a Oracle! ¡Yo estoy bien! Ya, el Mars ya no me acabe ¡Oy, ya no! Me bajeo ¡Oracle, la mía! Es muerta ¡Monte el Storm! ¿No me acabe el Mars? ¡No, no, no! No tiene La luna sí tiene, el Mars no La luna sí tiene, está bien La luna sí tiene ¡Oh! ¡Oh! ¿No? ¡No me acabe el Mars no! ¡Oh, no! No tiene ¡Oye, el Gotito con su Bajer me cagó este hermano! ¡Ja! ¡Me bajeo! ¡Jajaja! Un chatumare, goto de mierda, chota ¡Chila! Ahora, esperaste, boludo ¡No! ¡Ya no tiene que meter hoy! ¡Está bien! ¡Sueve, para ver! ¡Está bien! ¡Suevejes! ¡Me chapo! ¡Oh! ¡La madre, huevón! Ah dios Oh viejo, no se puede confiar en nada en este tipo Usa su beca de antes de la Aegis No puede ser Puede ser ahí, ah A usar Oh madre Muere, muere, muere Estoy recomprobado con la Link Ya muere, muere dos veces, no tiene viento a ver Mata el botito, mata el botito Oh, la luz no fuera el lobo No llego Chica la bachinera Chica la bachinera Me morí, me morí Ya me pague Tengo buyback, no tiene buyback la luna, no? Ah, voy a esperar, voy a esperar Ahora, ahora, ahora Y hago Muere Mátenlo 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 Me morió, me lo maté Ya fue la rampa Ese gotito, mírame ¡Ven! ¡Qué haces, brotito! ¡Qué haces, brotito! ¡Ya cuento! Se reportan al Jairo, en línea era una caca ¡Vete, te puedo meter a uno! ¡Ay, Dios! ¡Qué nota de mierda! ¡Yes! Como para mandarte a la cama a dormir ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Van! Buenas madrugadas y un saludo para el colegio DSOPN ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Saludos para ti, Albert Saludos para el colegio, ¿no? DS... ¿Qué fue, hermano? Me quedé trolear, creo Ya, precauza DS... PNP, hermano Ya está ya TAPI